Reportando Palazzo Sobroso, papá Parima ¿Usted vio el Super Bowl? No, no estaba enterado ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? No, el evento más importante del mundo Imagínate, calcula con estos problemas de la pandemia Pensando en mil cosas Imagínate, a veces se le escapa a uno ¿Y los puntos que metieron ahí? Y Matona Cantó y todo el Super Bowl No, no estaba enterado ¿Usted vio el Super Bowl? ¿Usted vio el Super Bowl? ¿Usted no lo ha visto? Nadie ¿El Super Bowl? No, yo no vi de nada ¿El evento más importante, el Super Bowl? No, lo que yo vi ahí, la gente mío que estoy vendiendo ahí, tú sabes, ganando de nosotros ahí ¿Maldona Cantó en el Super Bowl no lo viste? No, nadie, es canción mío que está, la canción que yo tiene en creo, que está quitando para en la calle Acabo de salir de la cárcel y no pienso volver No pienso volver A eso se le llama estrategia ¿Y vio cómo cantó lo bonito que cantó Madonna? Sí, claro ¿Lo viste? Sí, vio The Weeknd también ¿Y Madonna también? Claro, me encantó ¿Usted vio el Super Bowl? No, no, en realidad no ¿El evento más importante del mundo? No pude por falta de conexión a internet, lamentablemente El Super Bowl y Madonna cantó y cantó a mucha gente, todo bien Sí, en realidad yo vi la participación de The Weeknd Fue la que pude ya... ¿No vio a Madonna? No pude A Madonna Madonna, Madonna Es Madonna, no Madonna, Madonna El evento más importante es... Bueno, últimamente en realidad ha causado bastante controversia Y pues sí, ha sido uno de los shows más importantes Muchas gracias ¿Usted vio el Super Bowl? No ¿El evento más importante no lo ha visto? A mí no me gusta el fútbol americano Fatality ¿Viste a Madonna? ¿Cantó Madonna muy bien? Madonna lo cantó ¿No cantó? No ¿Quién fue el canto? ¿Qué sé yo? ¿Usted vio el Super Bowl? No ¿El evento más importante no lo vio? No, porque el problema es que yo soy aficionado al fútbol europeo ¿Tú me entiendes? Pero no lo pudo Pero sí, lo vi por el periódico Y se dio excelentemente bien ¿Y usted vio la participación de Madonna? Sí, sí Pero en el periódico No lo pudo ver en la televisión No lo pudo ver en el periódico Madonna cantó muy bien Sí, se celebró muy bien O sea, es un evento Está a la altura de los mundiales de fútbol también Y en la mundial de campeonato de béisbol también O sea, algo excelente, vistoso y muy bello El evento del Super Bowl Sí, yo lo vi Esa es la participación de Madonna Sí Muy bien, ¿verdad? De Madonna ¿De Madonna? No, pero Madonna no estaba en el Super Bowl ¿En el Super Bowl? Madonna cantó No, ella no ¿No cantó? No, Madonna no cantó No fue el Super Bowl el evento más importante No, no, no fue Madonna que cantó No, Madonna no cantó en el Super Bowl, ¿no? No, no lo vi El evento más importante Eh, estaba trabajando, no lo pude ver Ni vio cuando entró a cantar Madonna No, 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 no Madonna no fue el Super Bowl, lo es Madonna ahora, ¿no? ¿No vio? No El Super Bowl no fue con Shakira y Bello Y, y... Gracias ¿Usted vio el Super Bowl? No lo vi, pero vi los replays del Super Bowl ¿Vio la entrada de Madonna? Sí Muy dura, ¿eh? Claro El Super Bowl, el evento más importante Claro, claro Claro ¿Usted vio el Super Bowl? Claro que sí ¿Usted vio todos los puntos que metió Tom Brady? Sí Es el evento más importante, ¿verdad? Claro que sí ¿Y tú lo viste? Claro ¿También Madonna cantó? Sí ¿Tú lo viste? Sí Ok, gracias ¡Gracias!